Hola que tal chicos, chicas, sean bienvenidos a un video mas para el canal, en esta ocasión vamos a darle continuidad a nuestra saga de videos de Super Mario Bros 3 Mundo 7, ya estamos en el Mundo 7 Parte 3, vamos a ver que tal nos va en esta parte y pues no los enrollo mas, recordar que vamos a abrir estos honguitos de bonus gameplay al principio y no los enrollo mas, ya vamonos y let's rock babies! Y pues bueno bien chicos, chicas, ya vamonos, vamos a abrir estos honguitos, ya sabemos como, tenemos que entrar en este tunel, vamos a regresarnos porque unos están aquí atrás ah, ok, vamos a entrar en este, en este iShop, a ver que tal nos va, que tal nos va, que nos van a dar, que nos van a dar, vamos, una ranita, ay, apenas nos la dan, si, tenemos que agarrar antes de hacer esta misión con la ranita, si, 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 y pues bueno, a ver, ¿cuál es el tunel para esos bonus gameplay? a ver, creo que será este, no, no creo que sea este, no, ahora que, por que nos manda hasta ahí? pues no, no es ese, no es ese, ok, ok, entonces ¿cuál será? ok, vamos a entrar a este, y se supone que saldremos aquí, y este será este, yo creo que si ese, este tampoco, no, este da al mismo lugar, vamos a entrar, yo creo que será ese de por allá, creo que será ese de 7 y 8, ok, bueno, ya ni modo, vamos a empezar a hacer las misiones, porque si no se nos va a hacer noche, ok, vamos a entrar a este tunel que es el que seguía, es el que seguía para empezar este, esta sección, no, ok, vámonos rápidamente, como es costumbre, vámonos por orden, por orden cronológico, numerológicamente, es que, numerológicamente, bien, entonces vámonos, aquí ya no recuerdo nada de estas misiones, porque siempre, siempre, ay, 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 papaya, no, 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 Ah, sí, ya voy recordando Que aquí Aquí tenían que salir Estrellitas No, 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 no Speedrun, speedrun, aquí es speedrun No, 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 no No, 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 no Y, chetrole Ay, nomás cayó Speedrun, speedrun Ay, misión completa Nomás, eso estuvo chido Vamos a A tratar de sacar honguito Sí, vientos perfilados Para honguito Para triple honguito, ok Órale, ya nos hacían Falto unos bonus gameplay que en el Video anterior no nos dieron Bonus gameplay Ok, ok, ya tenemos aquí La horchata de bonus gameplay, ok Vamos, para no ir Tan desamparados, vamos a No, 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 vamos a agarrar A ver qué tal Porque la verdad no recuerdo Nada de este mundo Solo recuerdo que hay puros tubos Y muchos, muchos Muchas plantas troleras de estas Que escupen fuego Ok, ya nos van a dejar en paz Muy bien, ok Aquí no entramos a nada No, ah, acá Pues no, tampoco Ok, sal Sal ¿Para qué? Te enchipocle sabrosamente Sí, lo bueno que agarré estas balitas Porque si no Uy, 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 uy Ok, ok Vámonos, vámonos Duro Ay Nos alcanzamos a Ojo que aquí hay algo Hay una de blanco Y nos podemos Ay, una bidocla Vientos Una bidocla Aquí nos podemos Camuflar en la parte de atrás A lo mejor acá atrás Para agarrar carrera Aquí agachándonos Recuerden que En lo blanco Vámonos Ahora sí Ojalá No, pero no llegamos Ni a ningún lado No dura tanto Oh, no le dimos Ok No, no le dimos ¿Cómo le vamos a A dar? Y esto ya se fue Nomás Trollé No 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay No ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que brincar aquí Y ahí viene ese castrozo Sóplale, güey Eso Vientos Arriba Arriba No Ah, no, 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 no Calmado Calmado Ay, güey Ah, supín, Floyd No me acordaba de esto No me acordaba de estos, güey Sí, órale Honguito Dos bidoclas más A la cuenta Ya se va a reventar el marcador de las bidoclas Porque ya está a tope Y pues bueno Ahora sí Ahora sí que sí ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos seis minutitos apenas No hay problema Vamos a enchipoclarnos Esta Vamos a ver qué nos dan en este honguito Porque siempre Luego así Este Nos dan Relativamente Lo que nos hace falta Oh, nos dieron mapachito Creo que íbamos a ocupar un mapachito Yo creo que sí Nos lo vamos a A poner Mapachito Ay, sí Yo era el único que tenemos Y tenemos bastantes No manches Esto ni me acuerdo De esta Cosa Calmado 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 Como malvado Yo no sé Qué hay que hacer aquí Pero Lo único que sé Es que tengo que salir de aquí Y es por aquí Vamos a hacer como tipo Speedrun Vamos a volar aquí Vientos Vientos Que no nos importa nada Porque Más esto Está súper complicado Cuidado No manches No 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 Ahí Tenemos que entrar Pero Aquí es la manera De bajar Cayo Pues eso De lo de speedrun Como que Se nos Se nos Peló Porque No No manches Como un laberinto Bien cabrón Sí Sí Ójale Toma Pa' tu casa Sí 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 Cayó Es por aquí Creo Agarramos Estas moneritas Moneritas A ver Ahora Por acá No Es por acá O sí Sí Creo que sí Vamos bien Aquí abramos Estas moneritas Y otra vez Reventamos Aquí Y sí Bien Todos Ya La pasamos Vamos a borrar Estas Estas moneditas De Pues Ya De como De recompensa Ok Otra vez Honguito Vamos bien Vamos bien Ya Tenemos A reventar Ese marcador De vidoclas Vámonos A Castillito ¿Cómo vamos de tiempo ya? Nueve minutos Viento Si nos da tiempo Oh Esto se pone complicado Uy Parma ¿Por qué te ataca? Ah No sabía eso No sabía eso Pero No sabía eso Que podía Este Luego Trim Pa' tu casa Les decía Que el mapachito Es el mapachito Es la luger La luger La luger La luger No 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 Que tarado No Mi mapachito No Ya se fue Se fue al olvido A ver Quiero hacer un intento Vamos a ver si Con el martillo Se rompe Ahí No Ya la calabaciemos Ok Vámonos No ¿Cómo que no llegamos? No manches No Entonces ¿Cómo es el show acá? No No Pues la ranita Olvídate Pues ahora Vamos a otra Pero ahora sí Nos encarregamos Chido Es que no Da tiempo Para encarregarse Ay Ahora sí Ahora sí Con cuidadito No 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 Ay Aquí tiene que ser Con la calma Más Calmada Del mundo No Maito Cabrón Ahí sí Era con el Mapachito Chido Lilo No Es que Ahora vamos a usar Este compa Este Lanzamartillos Ok Ah No 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 Puta madre Patinarle Esta cabrón Eso Chinga Eso Ahora sí Ándale Mugroso Ándale Mugroso Manche Me quedé callado Un buen de tiempo Porque tratándole De No 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 Aquí estaba La 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 Chipoclub No Con mi Mapachita Ya se la hubiera Pellizcada Ay Aquí no sé Quién sale Y quién entra Y luego Ese Trollero Ah Cayó Ahora sí Ay 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 Vámonos Ay Vientos Plumita Vientos Ay 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 Y aquí No encontramos A nada Y aquí Bien 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 Bajado Ese balón Ok Aquí Bájale Aquí todavía no termina Todavía falta Ok Aquí Vámonos 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 Órale No me ha Cayo Aquí sí está Sí está crítico Vá 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 Ay Ay Manche Ya miren chicos Esto ya está más complicado Ya está más de hardcore Ok Ay Ay Chetada Ya me he quitado mi mapachito Digo Mi colita Y pues Bueno 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 Esto se está poniendo K Cardiaco K Cardiaco Cómo De tiempo Ya 13 minutos Yo creo que Nos vamos Yo creo que nos vamos a enchipoclar Todo de una vez Para el siguiente video Ya que sea en el mundo 8 Cómo ven Cómo ven Cómo ven Mis chinguetas Ok Ok Vámonos rápidamente Ya los bonos gameplay Vamos a ver Qué podemos hacer En esta Ay Si podemos recuperar Nuestras vidas Vamos a ver Vamos a ver Perfilados 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 Es en serio Nunca me gano nada Muy grosa Muy grosa Muy grosa Hileras Pero bueno Aquí Hay que recordar Que Esta estrella Estaba Ay No No era esa Puta madre Esta Era esta Si abuela Esta 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 Bien Ya lo terminamos Bien Todos Ya Por lo menos Eso Y qué más Falta Falta Longuito A ver Este túnel Ah Este va Para atrás Este va Para atrás Pues Cuál Es Qué túnel Es El que Va A ese Hongo No Entiendo Qué túnel Va A ese Hongo Ok Ok Vámonos En este Nos regresamos Aprovechamos El Bug Entramos En este Creo que Sí es en este Creo que Sí No Güey ¿Cuál Es ese Túnel? No Recuerdo Este No Se supone Que de ahí Venimos Se supone Que de ahí Venimos Vamos a ver Si es Este túnel Yo creo Que sí es Este Sí Este no Lo hemos Pasado Sí Abuela Si era Tan fácil No Le teníamos Regalado Ese honguito Y pues Bueno A ver Qué tal Nos va Qué tal Nos va Tapar Una plumita Me hubieran dado Algo Más Chico Ocludo Y pues Bueno Ya Ni modo Son Túneles Para islas Ya se dieron cuenta Chicos Pero pues Bueno Vámonos Rápidamente Que este Es este Túnel Y Puros túneles Puros túneles Vámonos Por acá Por acá Por acá Y Ay No era ese Chale Era el otro Vale Vale Cheto Vale Cheto Era este De por acá Y subimos Sí No 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 Sí Como que me Cuatrapié ¿Se dieron cuenta? No No Mache Me Cuatrapié Bien Machizo Ahora Sí En este En este Y ahora Sí Vámonos Vámonos Rápidamente Terminar Esto Porque Si no 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 Esto está Perfectamente Coordinado Para que la Cagues Y pues Bueno Vamos Rápidamente 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 A terminar Esto 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 Es Este No 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 Estamos Muriendo Mucho Y ya Quiero Que se Acabe Este Gameplay Ok Vámonos Último Intento Si no Lo dejamos Por aquí Ok Ahora Ahora sí Ah Pero Recuerda Recuerda Que tenemos Mito Y pluma Y pues Bueno Ok Vámonos Ahora sí Ya Último Intento Si no Nos vamos A dormir Puta Madre Ay Bueno Ya Acupamos Eso Como ayuda Chale 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 No Má Cayo No Y ahora ¿Cuál es Esta? Vamos a hacer Esta Oh Tan fácil Que era Ay Para un Muy grosso Dongo No Má Chale Y pues Ya Vámonos Rápidamente Vamos a Agarrar Una De Estas A ver Que tal Nos va Ok Oh Se lo Convirtieron En En Plante Con Razón Mundo De Tubos Mundo De Tubos Ok Ya Vamos A las Primeras Impresiones De Mundo 8 En El Siguiente Video Espero Que no Se lo Pierdan Mundo 8 Ya Saben En El Siguiente Video Ok Maguey Vamos a Ver Que tal Esta Este Barco Mil Tengo Tengo Esto Ah Para Volar Hi 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 No Voy A Agarrar Nada Que Perjudique La Misión Suicida Ok No Si Esto Medio Complicador Medio Complejo yo lo agarré nada más para terminar la de volada porque ya se nos hace noche ya casi son 20 minutos tenía que dividir este gameplay creo que aquí tenía la parte 3 o parte 4 creo que no recuerdo hoy 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 ok ok creo que se iba a dividir en tres partes y yo lo hice en dos partes de este mundo pero bueno no pasa nada espero que les guste ya saben ya saben ya saben un pulgar arriba que no nos cuesta nada nadita nadita que es completamente gratis hoy esto sí todo medio cañoncillo eh hoy yo no manches ya me duele aquí no me duele aquí mi patita quedando un poquito lastimado de mi pata pero no pasa nada ok seguimos aquí con el mario bro oye si está largo este barco eh está larguito no manches ya párenle quiero llegar ya párenle a su desmise eh si estaba troleras aparte eh ay hasta ventanas le pusieron hasta ventanas le pusieron ahora sí muchas payasos hoy se ve que está recagado eh no me hace nada no me hace nada toma pa tu casa pa tu casa y ya estamos ya estamos ya estamos en las vísperas del mundo 8 del mundo 8 ya casi a terminar yo creo que en esta parte ya me voy despidiendo y espero que les haya gustado ya saben y si les ha gustado un pulgar arriba que no nos cuesta nada y si quieren seguir recibiendo contenido de este estilo ya saben suscríbanse y pícale a la campanita dame un campanazo regálame un campanazo para que les notifique cada que se suba un vídeo y ájale que es esto ay la la carta de king koopa o que king de koopa king de koopa ok maguey y pues bueno esto es lo que nos espera en el próximo vídeo no los enrollo más y ya vámonos a dormir y let's rock babies